muy buenas gente que está bienvenidos un día más aquí a mi canal hoy os voy a presentar un nuevo juego bueno o no una aventura nueva serie en el canal titulada broken sword la leyenda de los templarios el montaje del director una versión que añade algunas cositas extras al juego y esto bueno este juego no sé cuánto tendrá pero creo que salió por primera vez en playstation 1 fue de los primeros que salieron en aquella época cuando salió el ps1 a los pocos años o sea si la piste si uno tiene 20 puestos tiene que tener 18 17 es bastante viejo pero es una es una aventura gráfica de point and click vale con el ratón y bueno pues es para mí la mejor aventura gráfica que he jugado he jugado un montón pero está como fue la primera que jugué es la que más me marcó entonces y aparte que estaba completamente y está completamente en castellano la traducción y todo y el personaje es muy carismático y un poco humorístico no sé con mucha empatía con él y es muy grande esta aventura gráfica es muy grande sobre todo la banda sonora vale la banda sonora del juego es bestial y los diálogos son también brutales son muy buenos y es más la historia y el colorido que trae este juego no es muy bueno ese tiene un montaje artístico bestial que para la época fue fue un juegazo y de hecho sacaron hace poco una versión nueva del juego una nueva aventura y quisieron meterla con un poquito más de gráficos actuales no bestiales pero más actuales sin necesidad de alardes no técnico y quedó chulísima en la maldición de algo de la maldición vale pero quedó en el aire o no para que lo termine eran dos partes porque sacaron como en dos partes y si sacando parte de jugar a dos partes y que voy a ver si también las traigo al canal mi intención es traer toda la saga porque porque tengo el 1 el 2 y el 3 es el 1 pero los conseguí por steam en un euro y pico tío los tres juegos y los tía pues nada hay que comprarlo es una reliquia es una ganga y tengo que hacer y nada vamos a comenzar vale parís una pequeña ciudad de romance amor y sueños o eso dice también yo lo decía pero desde aquel día el día del asesinato siempre he asociado a mi querida parís con la muerte el día de la guerra el día de la guerra de hecho la resolución del juego no sé en cuánto está pero es muy pequeña la resolución no sé si está en 480 o menos lo que pasa es que yo estoy grabando a 1080 ahora tienes una entrevista con Pierre Carzon sin fotos así que deja el equipo en casa ha pedido que seas tú no sé por qué pero esto podría ser importante así que si se te insinúa no olvides sonreír decir que sí y seguir tomando notas encantador y muy apropiado esta parte no sé si la jugué un héroe nacional y uno de los adultos más infames de Europa con su mujer Imelda estaban solo un paso por debajo de la realeza vaya rollo a los mimos pero tienes que hacerle escaso para que se en el palacio del rey de los medios y la reina de hielo al llamar al timbre puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para siempre sí que desea madame soy Nico Collard vengo a ver a ms carchón suba vivimos en el primer piso madame carchón es un placer conocerla sí por supuesto la reina de hielo hacía honor a su reputación va a estar presente durante la entrevista mamoiselle no estoy al tanto de los negocios de mi marido y tampoco me interesan no tengo ninguna intención de quedarme a ver cómo le lanza la caña a otra guapa periodista guapa es mi amable madame esas ampliaciones de la inteligente y muy hermosa mademoiselle collard es un placer conocerla por fin me sé carchón me halaga no me cabe duda llémeme pierre y no crea que mis halagos son falsos era amigo de su padre fue un gran hombre mi padre nunca me lo dijo estábamos muy unidos su muerte fue una gran tragedia debería y mel de tu maldito gato vuelve a estar en mi despacho o togo jagón ming supongo discúlpenme un momento querida no me fijaron si puedo poner los subtítulos los periodistas son cada vez más jóvenes para el que quiero hacer el resto del mundo envejece madame eso no era un gato oh mierda yo sí que ha me sé que acción wow vaya galleta tío vaya galletón tío me acuerdo de prácticamente de casi todo está muerto debo llamar a la policía pero a veces hay algunos puzzles muy difíciles había un hombre el mimo fue que él bueno creo que el suicidio está descartado no con razón la llamaban la reina de hielo ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos si no hubiese visto al atacante yo misma y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares uno de los hombres más importantes de europa asesinado y ahí estaba yo Nico Collard sola en el escenario del crimen debía esperar a la policía o iniciar mi propia investigación la respuesta era obvia empezar mi propia investigación pues aquí estamos gente mueve el cursor por la pantalla para descubrir zonas de interés que aparecerán indicadas con un círculo azul en movimiento cuando el cursor pase sobre un objeto con el que puedes interactuar se convertirá en un icono que indicará la acción disponible puse el botón izquierdo del ratón para realizar esa acción bueno, es lo típico, si haz clic en vale, el icono del maletín inventario vale, y objetos clic en el diario para acceder al diario es una introducción para conseguir pistas esto por si nos vemos atascados nos muestra alguna pista que más de una vez la vamos a usar eso está clarísimo el icono de la llave inglesa para guardar o reiniciar una partida y para ajustar los parámetros estos iconos se encuentran en la parte inferior de la pantalla volver vale, eso está todo aquí a ver tenemos la resolución de botear la más grande guardamos la partida aquí mismo ahora tengo que poner nueva o fofo, venga ahí ala mierda, me acabo de salir, tío ¿qué pasa? ¿por qué ha salido? vale, confirmar pero ¿por qué se acaba de salir la pantalla, tío? a ver se me salió de la pantalla al guardar, no entiendo qué puta paranoia es esta, tío que se me salió de la pantalla fijaos en el original qué pequeño, tío es en la pantalla por Dios el sonido vale, está el diálogo más alto que la música y el sonido es que la música es buenísima me encanta vale, pues la vamos a dejar así porque se oye bastante fuerte ya o sea, bastante bien y nada vamos a volver vale tenemos un diario vale letra súper pequeña vale esto es todo lo que acaba de ocurrir ¿vale? eso es por si nos perdemos algo pues aquí podemos repasar por lo que veo vale, esto lo han puesto nuevo y esta introducción ¿vale? es nueva este juego básicamente lo sacaron para móviles y tabletas que ahora se puede jugar perfectamente en un iPhone o un móvil Android cualquiera y yo lo jugué lo jugué cuando salió en Android y me pareció bastante, bastante bueno implementaron la versión del director por ejemplo esta escena de colar Nicole no está o sea empieza ya con George Stobart la aventura la aventura y han metido más un poquito más de aventura ¿vale? pues nada vamos a comenzar vamos a ver ¿qué tenemos aquí? un busto un busto de Pierre Carchon humilde subdito de Francia vale los subtítulos están puestos ya pero en los diálogos no vale aquí hay algo antes en este juego tienes que acercarte justo hasta el sitio ¿vale? para que te dijera entonces era muy difícil ahora como veis te acercas un poquito y ya te sale el circulillo la librería estaba llena de primeras ediciones poco conocidas es todo lo mismo ¿no? sí a ver busto la puerta ese ese icono moviéndose así del dedo tío esa animación tío me encantaba tío no salió tío me volvía loco tío qué guapo tío cómo mola chung chung es que es la caña tío bueno vamos a investigar el cuerpo voy a dejar ya de flipar un rato los mimos y las pistolas no suelen ir juntos sin embargo tenía la sospecha de que este no era un mimo normal ya había topado antes con este asesino incluso había escrito sobre él era el asesino del disfraz o al menos así era como yo lo llamaba vale vamos a ver qué tenemos aquí hay una mancha o algo ¿no? 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 vale vale pero por lo que estoy viendo es todo con el clic izquierdo antiguamente era clic derecho para observar te decía lo que era y clic izquierdo para interactuar pero no no, no, no clic derecho no vale para nada era una de mis horquillas mi favorita por cierto se me debió de un caído cuando me derribó vaya galleta que te pegó Nico a ver le cerré los ojos era lo mínimo que podía hacer por él vale tío muchos son incapaces de examinar un cuerpo en busca de pistas a mí no me importa hacerlo me recuerda a un antiguo novio vale tiene muchos toques de humor ¿no? los personajes en el sillo encontré un billete con el sello bateau de la conciergerie al coger el billete había contaminado las pruebas ya no había vuelta atrás un sello tenemos ahora Karsson ha recibido un disparo vale desde el momento yo creo que ya está por lo que vi por lo que vi por lo que vi por lo que vi sí, aquí ya no me dice nada Karsson ha me hizo el disparo vale pues vámonos sí a ver el busto hombre teniendo aquí al mesier Karsson este muerto y los bustos de estos mirándote pues como que da un poco de mal rollete ¿no? ¿podemos salir? por aquí entró el mimo ¿no? cierto aquí está era obra de un profesional no sé si vosotros veis el ratón o no en la pantalla sí, creo que sí que se ve no me apetecía cortarme y manchar el cristal de sangre llame mi anticuada pero prefiero guardarme mi ADN para mí vale abre la puerta vale pero cristal creo que no tenemos que hacer nada seguramente el asesino había usado una escalerilla para alcanzar la ventana hacía un rato que había desaparecido supongo que había plegado la escalerilla y se la había guardado en el bolsillo vale o sea que me acaba de meter para adentro pues vámonos de aquí la policía aparecería en cualquier momento en algún lugar había pistas que me ayudarían a resolver este crimen y necesitaba encontrarlas bien una nota vamos a mirar el escritorio una mesa Luis XIV con un bordado antiguo y Mel la tenía buen gusto pero cuando tu marido es rico es fácil tener buen gusto vale a ver espérate esto es para ¿dónde lleva esto? esa será la entrada supongo vamos a ver esto aquí hay que mirarlo todo 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 es casi todo es importante en el juego tenemos el paño este suponía que aquella tela podía ser útil aquí hay un orificio el agujero era tan diminuto que ni siquiera me cabía la uña y que tenemos por ser un objeto del inventario en un elemento de la escena haz clic sobre el objeto y mantén pulsado el botón del ratón con el ratón pulsado arrastra el objeto hasta el punto activo y suéltalo cuando le aparezca el aura dorada es que la es como he dicho antes lo hicieron para móviles entonces como que tú apretas con el dedo y arrastras está diseñado para móviles claro si antes no era así pero bueno mejor está adaptado a los nuevos tiempos ¿qué tenemos? era una de mis horquillas mi favorita por cierto ahora con el clic derecho sí que nos dice lo que es era un billete de barco con el sello bateau de la conciergerie cuando era pequeña papá solía llevarme a pasear a los bateau mouche como premio vale y esto en la tela había un extraño símbolo bordado ajá pues la horquilla veis se pone dorada ajá Nico se te dan muy bien estas cosas pues pensé que no no iba a hacer no iba a acertar con la horquilla pero bueno esto es como una especie de llave rara ¿no? en vez de consolar a Imelda estaba saqueando su piso ¿por qué? porque aquí estaba ocurriendo algo raro y tenía que encontrar algunas respuestas antes de que llegara la policía además había sido rosera conmigo así que se lo merecía vale pues ya está podría cerrar ahí ¿no? guapa ahí bien tenemos un cuadro una cosa más vamos a ver el cuadro Imelda tenía talento pero no sería yo quien se lo dijera y coge esto era un tubo de pintura acrílica de color ultramarino vale un poco de pintura justo el color del que quería pintar mi cuarto de baño lo siento tengo que irme alguien está vale vale ahora tendremos que hablar con ella jovencita ¿qué está haciendo? esta pintura es de mi color favorito por el amor de Dios quédesela uff qué estúpida vamos a ver teléfono teléfono que a veces hay que usarlo vale el tubo de pintura del caballete de Imelda ultramarino cuando estamos atascados podemos llamar a bueno entre nosotras a George o a George a Nicole y viceversa una llave quizá de seguridad vale necesitamos encontrar algo donde poner la llave claro vamos a echar un guardado aquí confirma vale ya está es tan simple como esto y no sé cómo me salía antes de la pantalla tío completa no lo entiendo pero bueno vamos al lío y esto cada vez se ve más pequeño tío tengo las bandas negras a los lados porque la versión original es así claro está diseñado para móviles tío y aquí podemos elegir de quién preguntar vamos a preguntar por el mimo ¿por qué un mimo querría matar a su marido? Pierre tenía muchos enemigos la mitad de los maridos de París para empezar ¿cómo conoció a su marido a mi padre? no tengo ni idea ¿no le conocía a usted? se llamaba Thierry Collard Pierre conocía a muchísimas personas que para mí eran desconocidas en su mayoría mujeres lamento mucho su perdida no es cierto usted es periodista los periodistas no lamentan nada no es cierto ya veremos por Dios un poquito por favor ¿sabe por qué quería verme su marido? ¿sabe qué quería contarme? no tengo ni idea sus asuntos solo le incumbían a él ¿nunca le contaba nada? no y francamente lo prefería así para usted esto será una gran exclusiva supongo que ya está pensando en los titulares que sea periodista no me venga con mil hongas todos ustedes están cortados por el mismo patrón ¿tiene algún sentido de la ética? ah vale vale ¿angelito o demonio? vamos a hacer un poquito borde ya seguro que no voy a convertirlo en una buena historia admiro que sea tan leal a su profesión la policía no tardará en llegar madame ¿quiere que me ponga en contacto con alguien? ¿familia? ¿amigos? no no tengo familia Pierre y yo éramos realmente él era todo lo que tenía no gran cosa ¿verdad? yo era su diligente esposa nunca me contaba nada nunca me dejaba sé una cosa madame ¿qué? si desea descubrir que mató a su marido deje que sea yo quien me encargue no la policía ¿por qué? ¿cómo sé que puedo confiar en usted? bueno ahora sí vamos a hacer la santa su marido me invitó a venir hoy porque me necesitaba creo que sabía que alguien deseaba matarlo y que yo podría ayudarlo dudo que usted fuese la fuente de información que buscaba se equivoca yo ya estaba detrás de sus asesinos estoy segura por favor se lo debe no sé solo necesito unos minutos más antes de que llegue la policía empiezo a creer que realmente tiene algún sentido de la ética no se le da bien mentir ni cocolar y quizá Pierre realmente pensaba que usted podría ayudarlo pero por supuesto eso no le habría impedido seducirla tenga esto es la llave del salón está junto a la biblioteca al final del vestíbulo era la habitación de Pierre raras veces he entrado en ella no podía me daba demasiado miedo lo que podía encontrar vale perfecto gracias le prometo que no lo lamentará perfecto es esta o la otra es que no sé cuál es la de la entrada de la casa y esto qué es porque me parecía vale Imelda no confía mucho en mí por suerte me ha dejado investigar al asesinato de su marido vale pues pero espérate vamos a ver si podemos preguntarle sobre esto por ejemplo madame por favor llámeme Imelda creo que a estas alturas deberíamos dejarnos de formalidades de modo que su marido viajaba en secreto en barco realmente debía enseñarle el billete no sé estas cosas esta tela gracias pero la ha cogido por alguna razón por favor quédesela vale ahora le puedo preguntar sobre todo si le hubiera enseñado la llave que había encontrado supongo que Imelda no me habría dado tanta manga ancha vale vámonos estaba segura de que había más pistas solo tenía que seguir buscando vamos a seguir buscando vamos por aquí pensé en Irme pero tenía la certeza de que había vale perdona vamos por aquí entonces la llave es para esta puerta de aquí de la derecha vamos a ver aquí anda guapa guapetona ahí te había había que arrastrar tío eso es perfecto ahora estaba consiguiendo algo guapetona vale una habitación veamos hecha un vistazo al cuadro el cuadro retrataba los gargón juntos enamorados como decía el poeta el pasado es un país diferente o lo había leído en una galleta china de la fortuna vale hay un pomo el cuadro estaba firmemente sujeto a la pared se oyó un chasquido muy suave y ah vale detrás del cuadro había una caja fuerte bueno ya veis que tiene una forma de de esta llave la verdad es que esta parte es la segunda que la juego el juego el juego completo el antiguo en la caja fuerte había un tipo de artilugio en su superficie había unos símbolos muy extraños similares a los bloques de imprenta que hacía en clase de diseño si hay una cosa que he aprendido de los símbolos es que siempre son importantes pero estos símbolos estaban arañados en la piedra y era imposible leerlos necesitaba descubrir la forma de imprimirlos al menos la piedra era redonda que podría usar a modo de tinta y sobre qué podía imprimir por supuesto que estaba robando pero Imelda desconocía la existencia de aquel artilugio y ya no tenía que preocuparme por gargón vale tenemos la pintura y la tela necesitamos algo también para aplanarla a ver a ver este sillón y este sofá este no era el momento de tumbarme en el sofá para representar mi versión de María Antonieta aunque es muy popular en las fiestas sobre todo en las de los gays no me preguntes por qué vale vamos a echar un vistazo a esto aquí eso es que podemos echar un vistazo general tal y como esperaba el escritorio era otra valiosa antigüedad qué aburrimiento era evidente que el papel secante y la bandeja se habían colocado con una precisión matemática vale esto para mí no necesitaba una hoja de papel secante no mientras estuviera en blanco ah vale y esto el corazón me dio un vuelco era un elefante tallado pero no un elefante tallado cualquiera lo había tallado mi padre estaba tan segura porque en mi piso tenía a su hermano gemelo lo había tallado en una caja así que Garchón conocía a mi padre realmente habían sido amigos decidí llevarme el elefante tallado era evidente que no tenía ningún valor para Imelda vale a ver que esto no quería usar la bandeja pero sabía que tenía que hacerlo vale vale no tenemos nada más ¿no? no pues vamos a ver habría que impregnar esto con la tela ¿no? embadurné la tela con la pintura cuando decida hacer un estropicio pongo mucho empeño esperaba que esto fuera de ayuda ya no se hacen lazos así vale y esto lo puedo poner directamente ya con esto basé el paño cubierto de pintura sobre la superficie del cilindro de piedra esto evocó en mi memoria las clases de plástica y a Maurice me atractivo profesor qué lástima que lo despidieran ah concéntrate Nico concéntrate vale pues ya tenemos esto con la pintura vale y esto es papel secante entonces aquí podremos imprimirlo ¿no? vale es un puzzle sencillito gente no es una cosa genial el rodillo y la pintura funcionaron tal y como imaginaba pero ¿qué ponía? ah y ahora puedo cogerlo ¿no? era una especie de mensaje codificado ponía su judice puede que no haya aprendido mucho como periodista por latín ¿no? pero había un término que conocía bien significa que un caso legal está en manos del tribunal debajo había una secuencia de letras que no tenía sentido de pronto advertí que existía una relación entre el billete de barco y el mensaje codificado el billete de barco llevaba el siguiente sello bateau de la conciergerie los antiguos tribunales se encontraban en la conciergerie de la isla de la cité a la orilla del río por lo tanto era posible que su judice tuviera un significado literal debajo de los tribunales debajo de la conciergerie tenía la certeza de que allí encontraría todo lo que necesitaba además toda esta opulencia hacía que echara de menos la pobreza de mi vida era una gran historia y también un rompecabezas muy complejo en el que faltaban muchas piezas pero yo iba a resolverlo si tan solo lograra recordar el nombre de aquel premio que reciben los grandes periodistas bueno seguro que esta vez me lo darían a mí ¿el novel? como veis coge mucha empatía con los personajes tiene un guion tan brutal pedazo de guion que tiene este juego es un guion impresionante como te meten la historia quieres más quieres más vale bueno volvemos y aquí podemos pasar estaba cerrada por supuesto a ver no sé si utilizando la llave miras a mí y la otra llave no y la horquilla venga a ver si acertamos con alguno vale no entonces seguramente no hay que entrar y para qué queremos esto era el bonito elefante que había tallado mi padre no nos sirve para nada ¿no? no tras hacer rodar el cilindro cubierto de pintura apareció un mensaje secreto impreso ponía su judice y debajo aparecía una secuencia de letras SD SS DSS vale es un mensaje cifrado pues de momento yo creo que nos tendremos que ir entonces no tenemos gran cosa más ¿no? ¿o qué? vale voy a echar otro guardadito vale seguimos es súper rápido guardar o sea que no sea que me dé algún problema el juego o lo que sea y si es algo o algo no sé no me fío y aquí tenemos el teléfono no sé si podremos llamar o algo no necesitaba llamar a nadie al menos hasta que hubiera solucionado este caso pues nada vamos a intentar hablar con ella otra vez ¿vale? y si no nos dice nada de nuevo nos vamos ¿ha encontrado algo útil? ¿esta escultura sabía algo de ella? era de Pierre ¿qué tiene que ver una estatua con... por favor necesito saberlo se la regaló un amigo tenía algo que ver con África ¿nunca le contó nada más? no creo que era muy importante para él siempre la tenía expuesta ¿por qué quieres saberlo? la talló mi padre oh entiendo no lo sabía Imelda haré todo lo que pueda por encontrar al asesino gracias querida y si la policía pregunta no se preocupe usted nunca ha estado aquí su judicia era la clave tenía que encontrar el modo de acceder a la parte inferior de la consigliarí decidí dirigirme de inmediato al muelle de la isla de la cité si existía alguna forma de acceder a la parte inferior de la consigliarí tenía que ser desde ahí pues nada ya nos podemos ir primer asunto resuelto ¿no? Carlón no parecía ser una de esas personas que perderían el tiempo junto al río sin duda iba allí porque se traía algo entre manos algo que había acabado matándolo vale pues vamos a ver la verja no se movería vale no, no si no se va a mover no se va a mover esta verja tampoco se movería es por aquí es por aquí que lo recuerdo vale mirad el no recuerdo muy bien tengo un recuerdo muy bajo de esta parte porque esta parte la pusieron nueva vale esto para ahí para arriba vamos a echar un vistazo aquí la cruz me resultaba familiar la había visto en alguna parte estaba abordada en la tela que había cogido en el piso de los carchón sabía que iba por buen camino perfecto vamos a entrar aquí a ver si podemos entrar no intenté empujar la verja pero no se movió pero nada vamos a ver dos extraños cantados impedían que los cerrojos liberaran la puerta un puzzle vale vale también añadieron puzzles y cosas ¿lo veis? vale mira este puzzle es como el juego este de móviles que hostia yo me pillé un bici al juego este de móviles es impresionante bueno pues habrá que poner esto aquí vale pues hay que entonces subir esto para arriba vale hay que subir esto para arriba vale ¿y ahora qué? me toco los huevos vale hay que bajar estas dos eh mmm 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 ah ah no estoy igual que antes ¿no? sí vale subimos estas sí pero ¿ahora qué? estas se quedan igual tío mmm vale la putada es esto de aquí tío no esto se queda igual es que esto para arriba no puede no tengo que mover esta tota aquí tío para eso no sé como lo voy a hacer eh hostia es que así estoy peor vale vale pues que así es como hasta al principio ¿no? ¿o qué? jove tío mira que no tiene que ser muy difícil pasa que me he liado desde el principio vamos a ver esta hay que conseguir pasarla hasta abajo porque es la única solución y para pasarla abajo tengo que quitar esta de aquí hacia la izquierda claro tiene que quedarse hacia la izquierda y para eso deberíamos subir esta hasta arriba sí porque hasta aquí no tendría que subir hasta arriba vale pues esa es nuestra meta intentar subir esa hacia arriba entonces para eso tenemos que empujar empujar y tira para arriba y ahora esta sí pero ahora se me queda esto aquí abajo es la putada bueno pero volvemos todo como estaba ¿no? bueno vamos a dejar la medias a ver si estoy dejando la medias no jove vale vamos a ver vamos a ver si me aclaro tengo que poner esta aquí vale vale pues vale espérate hasta allá hasta allá hasta allá ahora sí claro es que me falta quitar esta de aquí vale a ver joder la madre que lo hizo vaya tela venga mira que se me dan bien estos juguedecillos estos puzzles pero joder me ha costado este pues tenemos que moverlo arriba no tienes que moverlo hacia abajo es la única forma o sea que esta de aquí abajo hay que girarla hasta el final y para eso tendremos que subir estas dos para arriba entonces sí pero ¿cómo lo hago? ah vale ahora necesito apartar esto un momento pero ¿cómo lo aparto un momento? vale bueno se lo dejo ahí no dejo bajar a esto me toco los huevos vale hay que aparecer esta ya está bueno pero esto lo puedo mover claro qué burro también yo vale sí ¿y ahora qué? ahora me toco los cojones vale pero subimos más bueno lo subimos ¿dónde estaba? espérate espérate si subo está para arriba a ver si subo está para arriba necesito subir esto tío aquí es que está complicado ¿eh? no te creas tú que esto me cago en su puta madre tío no esta que esta ahí no puede ir o sea esta aquí tampoco puede ir vaya jaleo que me estoy armando yo solo gente por Dios hostia es que jaleo que me acabo de armar yo solo tío aquí madre amor hermoso uff uff a ver a ver a ver a ver vale no no acabo de hacer la tontería más grande del siglo porque esta tenía que bajar hasta abajo y esta bueno esta lo va a la parte si ya está hecho no no hay que hacerlo de la madera tío sube si habrá que ir empujándolo hacia acá vale ay que putada esta que putada que putada que putada ay que putadita no no uff falta mover esta tío no puedo moverla aquí ahí donde hay que moverla para arriba como sea pero no así no se puede tío si es que me falta esta tío no puedo no puedo sacarla tío a ver a ver a ver a ver a ver y esta momentáneamente no hostia es que putada tío gente de verdad es que es que tengo estas dos cojones para poner esta aquí pero no encuentro la manera tío a ver vamos a bajar todo esto así que quiero subirla aquí arriba del todo esto para quitármela en medio eso es lo que quiero hacer vale vale esta aquí así es lo que quiero vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta esta es la que me queda por mover pero para eso vale ahora sí que esta la puedo bajar aquí esta aquí esta aquí esta aquí y ahora estaría casi casi esto hecho pero me queda a ver si la hago bien para poder pasar esta otra vez ah bueno como la tengo ya pasada no no es que tengo bajada esta si la paso esta otra vez me toco los huevos hasta aquí no a ver ahora tío perfecto nada como un buen colegio de monjas para convertirse en una experta en forzar cegaduras uff hostia lo que me ha costado tío dios estoy desentrenado ala todo el suelo para hacer una habitación llena de trastos el sistema de cierre era muy sofisticado este lugar me parecía muy sospechoso interesante a ver que tenemos por aquí no me apetecía levantar vale no te apetecía levantar la verja esto que es que cojones vale vale simplemente la apartada vale para coger esto que hay aquí que tenemos un viejo casquillo que estaría haciendo ahí un casquillo esto el estuche de bronce era liso y totalmente redondo a ver que tenemos aquí a los lados estaban talladas las palabras siniestra y diestra una buena chica de colegio de monja sabe decir en latín izquierda derecha izquierda derecha pero que significaban aquí vale esto es como un pequeño puzzle por lo que vemos para entrar aquí pero bueno gente que os parece si guardamos y lo dejamos por hoy aquí creo que es un buen momento es que no quiero hacer los muy largos los capítulos aunque están entretenidos vale pero prefiero si yo creo que capítulos de 45 minutos así está bastante bien y nada espero que os haya gustado este empezar aquí de The Burk and Sword la leyenda de los templarios es una historia increíble es una aventura gráfica antigua pero entre la música la banda sonora y el guión que tiene la historia te meten tan de lleno en la misma en la historia y es impresionante es impresionante hombre de los mejores juegos que salieron en la época vale y para mí es un gustazo traerlo aquí al canal sobre todo para mí porque lo quiero tener en el recuerdo ya quiero grabar el gameplay completo tenerlo en el recuerdo y tenerlo en mi canal para siempre o por lo menos hasta que dure YouTube y no me lo y no me meten no se caiga el vídeo la mierda no se vea la mierda y claro porque no sé si YouTube estará para siempre o no seguramente a lo mejor algún día se irá todo a tomar por culo y nada lo dicho espero que os haya gustado vamos a dejarlo aquí y ya pues en el siguiente episodio pues veremos como Nicole consigue entrar aquí y sigue investigando aquí qué cojones está pasando con lo de la muerte del señor ¿cómo se llama? Chantor no me acuerdo el nombre si sabéis que es un malísimo para los nombres así que ya me voy a despedir no doy mal la vara y nos vemos en siguientes aventuras aquí en el canal like y favor de su custodia si no me gustó pues suscribiros al canal dejar comentarios compartir el vídeo lo que sabéis de que la gente así que un besazo enorme un abrazo enorme y nos vemos aquí en siguientes aventuras de Broken Sword saludos gente chao